¡Escena! ah si les quedo, se tienen que acomodar, estirar las pies ah si, ah si, ah si, ah si, ah si ah si, 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 ah ¡Oh! 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 ¡GET READY! ¡Ah! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se vio todo raro. Sí, como que cambió la cámara. 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 Sí. Sí. Sí, como que cambió la cámara. Sí. Sí.